Música Jorge Ollate fue operado en el hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín Su estado es crítico y requiere donantes de sangre El Cesar tiene el nuevo director seccional de Fiscalías Se trata de Andrés Alberto Palencia Fajardo Iniciará vacunación contra COVID-19 en adultos mayores en el Cesar En Valledupar aproximadamente 475 adultos de 80 años serán vacunados Procuraduría hace acompañamiento a proceso de vacunación en Valledupar Emergencia sanitaria en Colombia se extiende hasta el 31 de mayo Cámara de comercio en proceso de matrícula mercantil Valledupar Fútbol Club defenderá su liderato este sábado Cuando reciba a Leones en la octava fecha del torneo El vallenato Jorge Arias volvió a marcar gol con el Cali Esta vez el defensa notó en el empate 1-1 ante Medellín Estamos en la web como www.rtanoticias.com Somos la respuesta Hola que tal, buenas noches, bienvenidos a las informaciones aquí en RT Noticias Vamos de inmediato con el desarrollo informativo de hoy Jorge Ollate González ha sido intervenido quirúrgicamente en la ciudad de Medellín Tras la intervención quirúrgica realizada el cantante Jorge Ollate El personal médico del hospital Pablo Tobón Uribe Le informó a la familia que se requiere sangre Es así como familiares y amigos ya han publicado en sus redes sociales La solicitud de donantes de sangre para atender los requerimientos del centro asistencial Una fuente cercana al artista le dijo a RT Noticias Que se requiere cualquier tipo de sangre porque es para plaquetas Ollate fue intervenido quirúrgicamente el jueves en el centro asistencial Para atender una infección y es por ello que se requiere el plasma En estos momentos el artista está en observación Porque las primeras 24 horas son críticas tras la cirugía Los especialistas del hospital Pablo Tobón Uribe Están al frente de la salud del cantante Mientras que la familia pide cadenas de oraciones por su recuperación Saludos a esta hora a Eduardo Retamoso Polo aquí en la pantalla de RT Noticias Hola Waldo buenas noches saludo muy cordial a usted y a todos nuestros televidentes Comenzamos hablando de noticias de orden público y de manera exclusiva RT Noticias ha conocido que identificar a los cadáveres que fueron encontrados incinerados En un vehículo hallado al norte de esta ciudad será todo un proceso En la siguiente nota conoceremos más detalles de esta información El proceso de identificación de los dos cuerpos hallados incinerados En el interior de un vehículo quemado en zona rural del norte de Valledupar Será un proceso científico largo y dispensioso Así lo conoció RT Noticias con una fuente del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Que indicó que toda la investigación para la identificación de las dos víctimas Se realizará en Bogotá La fuente de medicina legal que pidió la reserva de su nombre dijo que un equipo interdisciplinario Trabaja en la identificación Un antropólogo, un médico forense, un odontólogo, un genetista y un técnico en rayos X Hacen parte del equipo dispuesto por medicina legal para identificar a las dos personas Es un proceso bastante complejo Se requiere la aplicación de una técnica genética especializada para lograr identificar a las víctimas Explicó la fuente Agregó que es un proceso muy demorado porque los cuerpos quedaron totalmente calcinados Lo que genera un mayor grado de complejidad en la investigación El genetista requiere hacer un arduo trabajo en los restos por la gravedad de los daños en el tejido Mencionó la fuente Por su parte el comandante de la policía Cesar, coronel Jesús de los Reyes Valencia Dijo a RTA Noticias que la policía judicial realizó todo el proceso de abordaje de ese caso Y entregó los restos y la información a medicina legal El 14 de febrero pasado, las autoridades localizaron a un vehículo quemado en una vieja vía Que llega al corregimiento de Atanques, en el norte de Valledupar En su interior estaban dos cuerpos incinerados Hasta el momento, nada se sabe de cómo ocurrieron los hechos En qué circunstancias quemaron los vehículos con las personas adentro Y quiénes serían los responsables de este hecho criminal Para el Valle del Río Cesar, seguimos trabajando por el progreso económico y cultural de nuestra región También se conecta con nosotros en nuestra pantalla, Andrea Rodríguez Buenas noches, Andrea Ubaldo, muy buenas noches, es un gusto saludarlo terminando esta semana informativa aquí en RTA Noticias El maestro Jorge Oñate se mantiene en estado crítico en la ciudad de Medellín Tras una intervención quirúrgica Su familia está pidiendo oraciones para su pronta recuperación Desde Medellín, la familia del cantante Jorge Oñate Ha pedido cadenas de oraciones para la salud del artista El helguero de América se encuentra recluido en el Hospital Pablo Tobón Uribe de la capital antioqueña El jueves, el equipo médico especialista realizó una intervención quirúrgica a Oñate González Y se encuentra en condición crítica aún Su hijo, Jorge Antonio Oñate Dangón, a través de redes sociales Pidió oraciones por la salud del cantante de famosas canciones vallenatas Mi padre está luchando y dando todo lo mejor de sí Y pues necesita que nosotros lo apoyemos desde acá afuera Entonces si está dentro de sus posibilidades Si no han orado hoy, si ya oraron, no importa, vuelvan y lo hacen Les pido de todo corazón que eleven una oración al cielo por mi padre Dizoñate Dangón en una parte del video Paso por acá para pedirles una oración por mi padre Su estado es muy delicado Y necesita que intercedamos por él, ante Dios Dios es el único que tiene el poder De darle la sanidad Jorge Oñate ha recibido el respaldo de muchos colombianos De decenas de colegas y de muchos amigos Quienes han dicho presente en este momento Durante todo este tiempo de crisis en su salud Oñate ha recibido el cariño del pueblo Es sentir el cariño de los amigos y de la gente de mi pueblo Y también ha demostrado ser el más fuerte Como dice una de sus canciones ¿De qué sirve tener lo más fuerte del mundo y vivir sin tu amor? Oñate volverá el valle a su tierra, la paz, cantando todas sus canciones Y aquí el vallenato viejo Te quiero, yo canto El que canto el viejo alejo Ariandina no espera que las cosas pasen Hace que pasen Creamos el plan Súmate Con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos En oportunidades e incentivos Varias personas han anunciado a través de RT Noticias Una presunta estafa a través De la venta de motocicletas Aquí en la capital del Cesar Están pidiendo la intervención de las autoridades Luis Vargas sería la persona que algunos ciudadanos identifican como vendedor de motocicletas a crédito pago diario, semanal y mensual Este hombre habría incumplido con la entrega de motocicletas a más de 15 personas con los que supuestamente realizó contrato de venta Donde se estipularía la suma de 200 mil pesos como primera cuota para adquirir el automotor Resulta que ellos nos quitan 200 mil pesos de inicio Supuestamente nos han entregado una moto en tres días Y ya va por un mes y no han salido por nada Y uno tiene que esperar Igual mañana no podía poner denuncio Antes de no esperar la moto, la supuesta moto RTA Noticias visitó la oficina de BIP Capital del edificio Pumarejo Ubicado en la calle 16 con carrera séptima de Valledupar Lugar donde según los afectados Pagaron el martes 23 de febrero la cantidad de dinero mencionada Y recibirían su motocicleta Estas son unas personas que son estafadoras Nos recibieron un dinero y nos salieron con unas mentiras Con unas falsas ahí a decirnos que nos iban a entregar una moto Y vamos a ver que eso es mentira Son unos falsos Algunos empleados de BIP Capital mencionaron que no tenían conocimiento De la ubicación del ciudadano desde el día lunes 22 de febrero Y no sabrían cómo responder a las personas que preguntaban por los créditos de motos Porque la empresa supuestamente se dedica a las libranzas La situación es que no hicimos un negocio aquí con un señor Y no aparece, no da la cara, no ya, no contiene En efectivo casi todos les dieron a 200 Uno les dieron de a 500 Y unos de a 100 Entonces queremos que nos respondan Una publicación de Facebook sería el medio por el cual las personas afectadas Conocidas hasta el momento se comunicarían con Luis Vargas Ellos afirman que subió esta publicación en el grupo de Mercado Libre Donde publicitan motos a crédito Eso lo montó por el Facebook Al Facebook montó esa venta Y uno vino como no Dije que no podía tener, que no tuviera reparto O sea que no importaba que tuviera reparto Que le entregaba la moto Está diciendo que hoy, que hoy, que mañana Que venga mañana, que venga mañana Y nunca viene La fecha de publicación de esta información Data del 14 de febrero de 2021 Según Facebook RTA Noticias intentó contactar a Luis Vargas Pero tiene apagado el teléfono que dejó en su publicación Y ese sería el mismo número que tienen los posibles afectados Las posibles víctimas de fraude Piden con urgencia que ese ciudadano se pronuncie Y les regrese su dinero Ya que no les entregó lo prometido En el tiempo presuntamente acordado En el Tribunal Administrativo del Cesar Avanzan los procesos de las demandas De nulidad electoral En contra de los alcaldes de Chiriguaná Y del municipio de Pueblo Bello Aquí hay más cosas de la política Por 2 a 1 en las tarjetas El líder político del Centro Democrático Sergio Araujo Castro Va ganando los últimos rounds De los tres que lleva la pelea por el poder En la Universidad Popular del Cesar El 19 de noviembre pasado Araujo Castro perdió un round en el combate Casi por knockout Por lo que quedó tambaleando su reinado en la UPC Sin embargo Este 25 de febrero El Consejo de Estado anuló La elección de José Sierra Laforí Rector que había llegado al trono Con el apoyo de los consejeros afines Al gobierno de Luis Alberto Monsalvo Araujo recuperó punto de los jueces Y ganó ese round Sonó la campana y vino el tercer asalto Y nuevamente Sergio Araujo se fue arriba En las tarjetas Esta vez Los jueces representados En el Ministerio de Educación Que tiene el patrocinio Del gobierno al que es leal Araujo Castro Decidió sancionar A los consejeros Que apoyaron la elección De Sierra Laforí En noviembre pasado Los sancionados Son los miembros Del Consejo Superior Universitario Que llevaron a José Sierra Laforí A la rectoría Y dieron la victoria A Monsalvo En su momento Ellos son Carlos Darío Morón Cuello Rector de la UDES Valledupar Y representante De los ex-rectores Joaquín Manjarrés Murgas Representante Del sector productivo Y Pamela García Mendoza Delegada Del gobernador Del Cesar La resolución 023673 Del 21 de diciembre De 2020 Indica que la multa También cobija A Jesualdo Hernández Mieles Suplente representante De los ex-rectores Arnulfo Cote Silva Representante suplente Del sector productivo Y Sergio José Barranco Núñez Delegado del gobernador Del Cesar A ellos seis El ministerio Les impuso una multa De ocho salarios Mínimos legales Mensuales vigentes Cada uno de ellos Debe pagar la suma De siete millones Doscientos sesenta y ocho Mil doscientos ocho Pesos Con tres asaltos En el combate Por el reinado En la Universidad Popular Del Cesar Sergio Araujo Gana dos En las tarjetas De los jueces El gobernador Monsalvo Solo ha ganado uno Ahora Viene el descanso Los peleadores Tomarán agua Y esperarán Que suene la campana Para el siguiente round Hay que esperar De que esquina Vendrá El nuevo rector encargado Quien ganará Monsalvo Tiene el poder De su gobierno Mientras que Araujo Es patrocinado Por el gobierno nacional Ustedes sigan apostando Que la UPC Se sigue derrumbando El donquín de la UPC Que es el ministerio De educación Tendrá La última palabra Cosa de la política Hagamos una pausa Para comerciales Y de vuelta Otras informaciones Esto es RTA noticias También estamos En el municipio De Bosconia A través del canal 9 Tiempo de esperanza Tiempo para salir adelante Tiempo para apoyarnos Entre todos RTA noticias Le apuesta a la reactivación Económica del Cesar Y brinda total respaldo A los empresarios Comerciantes Y emprendedores Ofreciendo un descuento Del 30% En todas sus tarifas Publicitarias Pregunte por el plan Que se ajusta A su presupuesto Contrate Anuncia y venda RTA noticias Sistema informativo De televisión Y plataformas digitales Liceo Gabriel García Márquez En el Centro Histórico De Valledupar Especialista Oscar Espejo Lázaro Rector Llegó la Corraleja Millonaria Super Giro Cesar Deposita en los buzones Autorizados Las colillas de tu chance Mayor o igual A 2.500 pesos Y participa En los sorteos De televisor De 65 pulgadas Bicicletas Barras de sonido Y el gran premio mayor 10 novillas Aplican condiciones Y restricciones Una institución Que no se detiene Que evoluciona Que ha enfocado Todos sus esfuerzos Pensando en tu futuro Quiere hoy más que nunca Estar ahí Brindándote Todas las opciones Que requieras Para que accedas A la educación superior Ariandina No espera Que las cosas pasen Hace que pasen Creamos el plan Súmate Con el cual Brindaremos 17 mil millones De pesos En oportunidades E incentivos Para que inicies Tus estudios En el 2021 Hemos desarrollado Diferentes planes De financiación Estamos construyendo La sede más grande Del Cesar En Valledupar Estamos en constante Desarrollo De nuevas tecnologías E infraestructura Por eso Y muchas cosas más Podemos afirmar Que nada nos detiene Ahora en Valledupar Genio Cell Mucho más que celulares Última tecnología En todas las marcas Modelos Accesorios Y repuestos Servicio técnico Especializado Contáctanos A los teléfonos Celulares 311-765-5316 O al 310-442-1409 Escríbenos al WhatsApp 304-534-1378 Ubícanos en la Avenida Simón Bolívar Número 2450 La Cámara de Comercio La Cámara de Comercio De Valledupar Para el Valle del Río Cesar Ha implementado Su plan de contingencia Para la temporada De renovación 2021 Hemos habilitado Una nueva sede Igualmente Contamos con 15 cajas Habilitadas Para atender A los usuarios Contamos con 5 seccionales Dentro de los 14 municipios Que corresponden A la jurisdicción De la Cámara de Comercio De Valledupar Ya tenemos en marcha La carpa Móvil Cámara al Parque Para que a través De estos mecanismos También nuestros usuarios Accedan a nuestros servicios De manera oportuna Estamos Apoyando a nuestros empresarios Apoyando la reactivación Económica Las tortas de Mami Las mejores tortas De Valledupar Porque las preparamos Con todo el amor De Mami Con solo probarlas Hace que te enamores Para siempre Contamos con un personal Altamente calificado Aplicamos todos Los protocolos De bioseguridad Transporte rápido Y exclusivo En Tortas Mami Te endulzamos la vida Cada vez más cerca Más cerca de ti Constructora Garbajal y Soto Entregará próximamente Las dos primeras torres Del moderno edificio Las Cayenas Ubicado en la zona De mayor desarrollo Urbanístico De la ciudad Las Cayenas Un edificio Progresivamente inteligente Con cuatro torres Amplios espacios Y acabados Espectaculares Te mereces Te mereces lo mejor Te mereces vivir En las Cayenas El nuevo proyecto Urbanístico De Carbajal y Soto 33 espectaculares Apartamentos Para vivir bien Otro proyecto exitoso De constructora Carbajal y Soto Clínica Erasmo Clínica Erasmo Somos pioneros En servicios especializados En traumatología En toda la región Asistencia con la más alta tecnología Unidad de cuidados intensivos Polivalente Urgencias 24 horas Hospitalización Ortopedia y traumatología Cirugía plástica Reconstructiva Imagenología 24 horas Pregunte por nuestro programa Cliente fiel Clínica Erasmo Cada paciente es diferente Nuestra clínica también La Cámara de Comercio de Valladolpar Está lista para atender A los comerciantes y empresarios Que deben renovar su matrícula mercantil Antes del 31 de marzo La Cámara de Comercio de Valladolpar Para el Valle del Río Cesar Ha implementado su plan de contingencia Para la temporada de renovación 2021 ¿En qué consiste nuestro plan de contingencia? Hemos habilitado una nueva sede En el edificio contiguo A la oficina principal de registro De la Cámara de Comercio Para atender a nuestros usuarios Poder corresponderle Y brindarle oportunamente Nuestros servicios De manera eficiente Igualmente contamos con 15 cajas Habilitadas para atender a los usuarios Todos los funcionarios de la entidad Están capacitados para atender Todas sus inquietudes Y hacer los procesos de registro público Igualmente contamos con 5 seccionales Dentro de los 14 municipios Que corresponden a la jurisdicción De la Cámara de Comercio de Valladolpar Implementamos y ya tenemos en marcha La carpa móvil Cámara al parque Para que a través de estos mecanismos También nuestros usuarios Accedan a nuestros servicios De manera oportuna Le recordamos a nuestros comerciantes Que deben renovar su matrícula mercantil Límite hasta el 31 de marzo Por orden de autoridad competente O por la ley Recordemos que tenemos aforos Por eso los invitamos a que Aprovechen y vengan con tiempo A hacer su renovación Pueden usar nuestros canales virtuales O presenciales como gusten Tengan en cuenta el tiempo Tenemos y contamos con todos los protocolos De bioseguridad Aprobados por la alcaldía Del municipio de Valladolpar Y de los diferentes municipios Donde contamos con seccionales Es por ello que estamos invitando Muy especialmente A todos los usuarios De los registros De la Cámara de Comercio de Valladolpar A que realicen su renovación oportunamente E igualmente aprovechen los beneficios Que tienen en los descuentos En las tarifas de renovación Para el año 2021 Y para la inscripción De todos los actos y documentos Que la ley exige en la formalidad El Gobierno Nacional Otorgó esos beneficios A través del decreto 1756 del 2020 Aprovechen esos descuentos Estamos apoyando a nuestros empresarios Apoyando la reactivación económica Señor empresario Vamos a ayudar A que sigamos trabajando Por el desarrollo de nuestra región Comerciantes de Calle Grande Piden celeridad en los acuerdos Más información con Margarita Eguis Historias urbanas Periodismo Que escucha a la gente RTA Noticias Visitó el Centro Artesanal Calle Grande Ubicado en la calle 16 Con Carrera Séptima Lugar donde artesanos Traen sus productos Para que comerciantes De este compendio de locales Los puedan vender a los turistas Y nos encontramos Con esta realidad Luis Castellar Adillo Cuéntenos Cómo está la situación actual De Calle Grande Actualmente esto está crítico Reina Tenemos tres pandemias Dos pandemias Tenemos la de la calle Y no nos han solucionado nada Con la calle cerrada Segundo Tenemos otra El arriendo de Mercabasto Que nos está atacando Con los arriendos Que estamos atrasados Que hay prejurídicos Buenos días señorita Mi nombre es Jorge Enrique Mora Bueno La situación actual De nosotros realmente Es precaria Fabián Suárez Es de una crisis total Bueno Hemos aguantado Hasta donde hemos podido Mi nombre es Viacilines Agudelo Guerra Las ventas por el suelo Todo está estancado ¿Qué queremos nosotros? Que por lo menos El año pasado De febrero Hasta diciembre Pues que nos exoneren Sobre los pagos De los arriendos Porque definitivamente Para nosotros Es un descalabro Nosotros no tenemos Con qué pagar Historias urbanas Periodismo Que escucha la gente Margarita Eguis Para RTA Noticias Ya se ha anunciado Por parte del gobierno La jornada Para vacunación De adultos mayores De 80 años En nuestro país Y aquí en el municipio De Valle de Upar Con la llegada De 2.923 vacunas Más al cesar Se dará inicio A la inmunización De los mayores De 80 años En este departamento Y se continuará Con la aplicación De los biológicos Al personal De primera línea De atención De la enfermedad En UCI El secretario De salud Del cesar Hernán Vaquero Explicó que Del total De las vacunas Que llegaron Este jueves 1.348 Se aplicarán A los trabajadores De salud En los municipios Distintos a Valle de Upar Y 1.575 A mayores De 80 años En cuanto A la vacunación De los adultos mayores Indicó Que fueron priorizados Los que se encuentran En ancianatos Los que acuden A los comedores De la tercera edad Y a quienes Se encuentran En centros carcelarios Mientras que Al personal De la salud Se aplicarán En las IPS Habilitadas En cada uno De los municipios Por otro lado La administración Municipal De Valle de Upar Está en proceso De alistamiento Y jornadas De sensibilización Para inmunizar A aproximadamente A 475 adultos mayores Que hacen parte De los centros De vida Y comedores comunitarios A cargo de la oficina De gestión social Emergencia sanitaria En nuestro país Se extenderá Hasta el próximo 31 de mayo Esto lo confirmó El presidente De la república Iván Duque Márquez Por medio Del decreto 02-22 El gobierno nacional Amplió la emergencia Sanitaria En Colombia Hasta el 31 de mayo De 2021 La nueva resolución Establece responsabilidades En los mandatarios En la implementación Del plan nacional De vacunación Y especifica Que ni este Ni sus fases Podrán ser modificadas O alteradas Asimismo Estipula La obligación Que tendrán Las autoridades locales De vigilar E implementar El plan de vacunación Y de aplicar De manera efectiva Sanciones A quienes incumplan Con los procesos El ministro de salud Fernando Ruiz Explicó Que fue necesario Prorrogar la emergencia Porque aún persisten Los riesgos Del coronavirus Y es necesario Tener este marco legal Para implementar La vacunación Y ejecutarla Con éxito El decreto Entre otras cosas Mantiene la prohibición De eventos públicos Y privados Que impliquen Aglomeraciones Ratifica su recomendación Con el aislamiento Para mayores de 70 años Y ordena A los mandatarios Locales Y a las instituciones Educativas Adoptar todas Las medidas necesarias Y suficientes Para garantizar El retorno gradual Progresivo Y seguro De niños Niñas Adolescentes Y jóvenes A la presencialidad De sus clases Daniel Palacios Ministro del Interior También explicó Que a la par Con la emergencia sanitaria Regirá el decreto De orden público Que establece Que a partir de ahora Los restaurantes No requieren Ningún tipo de piloto Y están autorizados A vender Y consumir licor En sus instalaciones Una pausa Para comerciales Ya retornamos Con más noticias Somos La respuesta Señal para todos 2.000 en Bosconia A través del canal 9 La Cámara de Comercio De Valledupar Para el Valle del Río Cesar Ha implementado Su plan de contingencia Para la temporada De renovación 2021 Hemos habilitado Una nueva sede Igualmente Contamos con 15 cajas Habilitadas Para atender A los usuarios Contamos con 5 seccionales Dentro de los 14 municipios Que corresponden A la jurisdicción De la Cámara de Comercio De Valledupar Ya tenemos en marcha La carpa móvil Cámara al parque Para que a través De estos mecanismos También nuestros usuarios Accedan a nuestros servicios De manera oportuna Estamos apoyando A nuestros empresarios Apoyando la reactivación Económica Ricardo Rojas Osorio Elegancia y exclusividad Eso Nos hace diferentes Moda masculina Y femenina Confeccionada De forma exclusiva Ricardo Rojas Osorio Confección Y elegancia Oftalmo Piñeres Es una clínica Especializada En oftalmología En la clínica Oftalmo Piñeres Estamos ofreciendo El servicio De subespecialidad En retina y vitrio Subespecialidad En glaucoma Subespecialidad En segmento anterior Y córnea Subespecialidad En oculoplastia Doctor Flavio Piñeres Andino Oftalmo Piñeres Clínica oftalmológica Retina y vitrio Albert Landy María Ángel Eduardo Jaime Maddy Adriana Freddy Lorena Iván Dayanis Todos ellos Y muchos más Hacen parte del equipo De héroes De supermercados Mi futuro Con su valentía Y esfuerzo Abastecen a cientos De personas Diariamente A pesar de las adversidades Ellos son el motor Que lleva la esperanza De un mejor mañana Hoy Valle du Pari Supermercados Mi futuro Les decimos gracias Muchas gracias Una institución Que no se detiene Que evoluciona Que ha enfocado Todos sus esfuerzos Pensando en tu futuro Quiere hoy más que nunca Estar ahí Brindándote Todas las opciones Que requieras Para que accedas A la educación superior Ariandina No espera Que las cosas pasen Hace que pasen Creamos el plan Súmate Con el cual Brindaremos 17 mil millones De pesos En oportunidades E incentivos Para que inicies Tus estudios En el 2021 Hemos desarrollado Diferentes planes De financiación Estamos construyendo La sede Más grande Del Cesar En Valledupar Estamos en constante Desarrollo De nuevas tecnologías E infraestructura Por eso Y muchas cosas más Podemos afirmar Que nada nos detiene Pond 5 Llegó la corraleja millonaria Super Giro Cesar Deposita en los buzones Autorizados Las colillas de tu chance Mayor o igual A 2.500 pesos Y participa En los sorteos De televisor De 65 pulgadas Bicicletas Barras de sonido Y el gran premio Mayor 10 novillas Aplican condiciones Y restricciones La selección Cesar Infantil De fútbol Sacó un empate En el último minuto Ante la selección De Córdoba Y llega viva A la última fecha De este torneo Que se jugará El próximo domingo El Cesar Enfrentará A la selección De Magdalena Una jugada Que inició En los pies De Jesús Chinchía Terminó En el gol De José Vega Que significó El empate De la selección Cesar Infantil De fútbol Que juega El Sonal Nacional En Cartagena Su rival La selección De Córdoba Se fue arriba En el marcador A los 36 minutos Del segundo tiempo Y parecía Que la victoria Era para los cordobeses Pero Cesar No bajó Los brazos E igualó Las acciones Cuando restaban Dos minutos Para culminar El juego Este sábado Será jornada De descanso En la última fecha Que se jugará El próximo domingo 27 de febrero Los dirigidos Por el profesor Jolfring Hernández Buscarán la clasificación A la siguiente fase Enfrentando a su similar De Magdalena La selección Cesar Suma dos puntos Producto de los empates 3 por 3 Ante Bolívar Y uno por uno Frente a Córdoba ¿Qué venimos? ¿Qué venimos? ¿Qué venimos? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Un aplauso Un aplauso Un gol del Vallenato Jorge Arias Evitó la derrota Del Deportivo Cali En la novena fecha De la Liga Bet Play El zaguero Convirtió esta vez Al Medellín Su antiguo equipo Por lo que se limitó A celebrar De manera efusiva La anotación Por el respeto A la institución paisa Su primer gol Con el equipo Azucarero Lo anotó El pasado 29 de enero En el empate Uno por uno Ante Envigado En la tercera fecha Del campeonato Arias Viene mostrando Un nivel sobresaliente En el club Caleño A tal punto Que algunos periodistas Del orden nacional Lo catalogan Como El mejor defensa Que tiene en la actualidad El fútbol colombiano El mejor jugador Del deportivo Cali Y de mayor calidad Es el que está Más lejos Del arco rival Jorge Arias En mi opinión Es uno Si no el jugador Más destacado De la actual liga Escribió en su cuenta De Twitter Holman Feliciano Periodista de Barranquilla Cali Es líder De la Liga Bet Play Con 21 puntos Valledupar Fútbol Club Líder del torneo De ascenso Recibirá mañana En el estadio Armando Maestre Papayot A Leones De Itaúi El compromiso Se disputará A partir de las 3 de la tarde El líder Del campeonato De ascenso Valledupar Fútbol Club Jugará en el estadio Armando Maestre Papayot Este sábado 27 de febrero Contra Leones De Itaúi A las 3 de la tarde Rodará el balón En el duelo Que corresponderá A la octava fecha Del campeonato Bueno la verdad Bien preparado Con toda la calle La ambición De sacar los 3 puntos Confiando en Dios De que lo vamos a sacar De esa forma Los últimos dos enfrentamientos Entre Valledupar Fútbol Club Y Leones Terminaron igualados Sin goles Y fueron por los cuadrangulares Del año anterior Pues motivados Y pues sabemos Que el equipo rival Es fuerte En tanto posición de balón Como en ataque también Y pues todas las manos Trabajamos Haciéndolo de nosotros Valledupar Fútbol Club Tendrá dos novedades En la nómina titular Para enfrentar A los antioqueños Tomás Velásquez Y Gianfranco Peña Ambos se perdieron El partido Ante Fortaleza Pero serán de la partida Ante Leones Este sábado La verdad creo que La parte De equipo Me ayuda mucho Cada uno de los jugadores Me ha aportado A que yo Sea el goleador El ataque con Carlos Rivas Ha sido muy sólido Esperamos seguir Marcando más Y estar siempre En la punta Aldo Montes John Bello Cristian Moya José Barrios Nuevo Tomás Velásquez Nelson Palacio E Will Morillo David Pérez Brian Lemus Gianfranco Peña Y Carlos Rivas Serán los titulares Ante Leones Terminamos nuestras Informaciones En esta emisión De RTA Noticias Volveremos el próximo Lunes con más Recuerden visitarnos En www.rtanoticias.com Buenas noches Buen fin de semana ¡Gracias!